Los cuernos están de mola, nadie lo puede negar Porque el cacho es el que pone el picante en el hogar Ya del cacho no se escapa ni el querente de la empresa Es un mujer más de tres veces le ha adornado en la cabeza Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos Ya la corta se intenció que el cacho es legalizado Ahora hay que poner los cachos para quedar pensionado Si uno nunca ha conquistado, póngale mucha atención Cuando se muera la moza, ahí le queda la pensión Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos Gonzalo Serrano y Leonardo Pinilla, los más paranderos Los choferes han tenido siempre fama de cachones Cuando ponen un cachito ya los tienen por montones Ya del cacho no se escapa ni el doctor ni el abogado El alcalde y el ministro todos tienen su guardao Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos Ah, mi nadie me lo dijo pero póngale cuidado Que hasta la mujer más seria tiene su cacho guardao Hasta el hombre que alardea de ser un santo varón Cuando se encuentra con otro se vuelve santo cacho Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos El taxista se marchaba todo el día a trabajar Su mujer al prestamista le gustaba visitar Ella toda sellecita quien se lo iba a imaginar Que con el cuerpo abonaba una parte al capital Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos El cacho no tiene trato yo le digo la verdad El cacho ya tiene un puesto dentro de la sociedad Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos Cacho, 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 pa'embras y pa' machos Antes que te pongan hay que poner los cachos